Muchas de las actividades que desempeñamos en nuestra sociedad diariamente están basadas en el clima y sentimos que el cambio climático va a ser uno de los mayores, si no el mayor problema al que se va a enfrentar la humanidad. Entonces en nuestro trabajo diario sentimos la responsabilidad de tratar de generar la mejor información posible que nos sirva para adaptarnos lo mejor posible dentro de las limitaciones a este cambio y reducir su impacto lo mayor posible. El Centro de Formación de la Cooperación Española de la Antigua Guatemala tiene entre sus áreas de especialización todo lo que tiene que ver con medio ambiente y cambio climático. No solo es un tema de medio ambiente, es un tema que afecta a las poblaciones, a la salud, a la educación, a los sistemas socioeconómicos. Los servicios climáticos no son otra cosa que el aprovechamiento de la información climática para que sea útil a terceros. En resumen, un servicio climático es transformar ese dato climático en un producto y posteriormente ese producto en una información accionable, capacitada para la toma de decisiones. En este curso se ha querido trabajar un poco en toda la cadena de elementos necesarios para generar un servicio climático. Para generar un servicio necesitamos por un lado observaciones de partida y luego qué posproceso, qué aplicación, cómo transformo la información climática para generar un producto y cómo presento ese producto a los sectores. Este curso a mí me resulta muy positivo, es como un pantallazo o una generalización de un montón de herramientas y técnicas aplicado a más bien pronósticos estacionales regionalizados, es decir, para sectores en particular, principalmente en el agro, en la agricultura. Estoy conseguiendo aprender nuevas técnicas para el tratamiento de los datos meteorológicos, nuevas formas de previsión y prognósticos climáticos y cómo podemos después aplicar eso en nuestro país. Vamos a aplicar herramientas cuando vivimos en nuestro país muy importantes para el desarrollo de la meteorología, climatología y para los sectores porque hemos visto ejemplos que podríamos tal vez no replicar al 100%, pero sí sacar metodologías y pasos y proyectos que podríamos seguir. Me gusta mucho porque considero que hay dos partes importantes. Primero el aprendizaje técnico-científico que tenemos, en el que tenemos pues esta facilidad de las nuevas herramientas, lo que los profesores nos comparten, las experiencias, cómo compartir servicios climáticos con el usuario, que es un reto bastante grande para nosotros, creo que en toda Latinoamérica con lo que hemos visto. Entonces, a partir de estas herramientas que nos proveen por medio del curso, nosotros podemos generar predicciones un poco más certeras y generar recomendaciones agrícolas un poco más certeras que los agricultores a su vez puedan asimilar y puedan aplicarlas. Y también la parte de compartir las experiencias entre países, darnos cuenta que tenemos problemáticas similares, que tenemos intereses comunes, y eso también permite que uno abra un abanico mucho más amplio. Bueno, a veces uno piensa que pasa nada más en su país y cuando viene acá y se ponen en la mesa esas problemáticas, se ve que todos tenemos de alguna manera los mismos problemas. Y está muy bueno ver cómo lo, no sé si lo soluciona, pero cómo aborda ese tema cada país. El generar actividades de formación nos obliga a hacer una revisión del conocimiento que tenemos, a explicar este conocimiento y luego nos supone una interacción y recibir el feedback de los participantes en los cursos. Es una actividad que al final supone un enriquecimiento bidireccional. Transmitimos un conocimiento y una metodología y aprendemos también de las necesidades de la sociedad en otras partes del mundo que yo creo que ayudan a trabajar como un todo y a avanzar en conjunto. Transmitimos un conocimiento y aprendizaje